Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te pararé, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia No te pararé, contigo yo quiero envejecer Gracias por ver el video